Hola amigos Los saludos amigos Sergio Méndez De aquí de Caborca Pues para decirles Que Salí hoy Martes A las 6 de la mañana De Caborca Vamos a los delitos de Chihuahua Bueno pues quiero mandar saludos A la familia Hernández Fragoso De Coyotepec Estado de México A un amigo 1028 el Junior El Junior de los 400 de Galindo Así es Amigos Así que venimos por Rumbo a Carretera Agua Prieta No sé que es lo que Pasó acá adelante Ya tenemos rato Con este desastre No sé No sé No sé No sé Vamos a ver qué pasó aquí arriba Más que estas caracolitas quieren rebasar Como que Quieren llegar ellos primero Pero Dios santo Todos queremos llegar Y pues les cierro el paso para que no No rebasen, respeten Sean educados De todos modos, tarde que temprano Vamos a llegar al destino Así es amigos Está la ambulancia Vamos a ver qué es Ah, es un torconcito Que cerró el paso Se acuesto Espero no le haya pasado nada Al coleguita Ah, chugó con ese carro rojo Que está ahí Vamos a ver Podemos captar Ahí está la Cruz Roja Espero que no le haya pasado nada Ahora, nada bien Ah, caray Y right Nomás Más Más Bueno, chicos, desgraciadamente hay accidentes en el 5-7. Desgraciadamente no se puede evitarlo, o sea, por uno o por otro, negligencias. No digo que fue culpa del raboncito o culpa del caracolito, pero desgraciadamente los que manejan carros, los caracoles, los caracoles, manejan impudentemente. Ahí está Canico. Lo bueno que hay desviación, si no ahí estuvieramos esperando hasta que la grúa moviera el raboncito. No. 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 Ya se atoró un trailer allá Arriba, ahí está el azulito El aerocamp Se atoró el amigo Ahí está moviéndolo, brincando la cabina Ay, bueno, la falta que se acueste el camaradita Ya salió, ya salió Válgame Dios Pues les comento que ya estoy bien de las costillas Nomás de que Parezco Parezco como esos perros arnosos Ay, como son por todos lados De la golpiza que me dieron adolorido ando Espalda Pecho La cabeza Está fuera la subidita Lo bueno que vengo vacío Quiero hacer que te acabeas ¡Tú, no, dale! Pues ya no te acabeas También la subidita ... ... ¡Sinor! ¡Vamos a ver cómo se porta él! ¡No, está feo que pasó el encargado, chicos! ¡Ay! ¡Pues ya salimos! ¡Ya viene la 4-4 detrás de mí! ¡Pues siempre hay algo de tráfico! ¡Ahí le vamos a dar un paso al señor 4-4 que viene detrás! ¡Vámonos, pásenle! ¡Ahí está, chicos! ¡Saludos, bendiciones a todos mis amigos del Facebook, amigos de YouTube! ¡A ver si cargamos un 2 a Cancún para hacer turno allá en Chihuahua para cargar ahí en American Beef! ¡Pero, ochito nomás!